Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar que vuelas y te persiguen. Comencemos. Soñar con que vuelas y te persiguen puede tener varios significados. Miedo. Soñar con volar y ser perseguido puede ser un símbolo de miedo y inseguridad. Puede representar una sensación de vulnerabilidad y un deseo de escapar de una situación amenazante o incierta en la vida real. Ansiedad. También puede representar una sensación de ansiedad o estrés en la vida diaria, y un deseo de huir o escapar de problemas o responsabilidades. Inseguridad. Soñar con volar y ser perseguido puede ser un símbolo de inseguridad y sensación de no pertenecer. Puede indicar que te sientes fuera de lugar o incómodo en un entorno o relación, y que buscas una forma de escapar o huir. Sensación de persecución. Este sueño también puede ser una manifestación de la sensación de ser perseguido o acosado en la vida real. Puede representar un miedo o preocupación de ser atacado o perseguido por alguien o algo. Incertidumbre. Finalmente, soñar con volar y ser perseguido puede ser un símbolo de incertidumbre y sensación de no tener control sobre tus circunstancias. Puede representar una sensación de estar atrapado en una situación incierta o incontrolable, y un deseo de escapar o huir. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan. ¡Gracias!